Bueno, muy buenos días para todos. Para los que no me conocen, yo soy Nicolás Blanco García, presidente de cuarto año en la Universidad Industrial de Santander en convenio con la FOSCAL en Bucaramanga y actualmente me encuentro realizando mi rotación electiva en retina en la clínica de oftalmología de Acal. El día de hoy les voy a hablar de atrofia geográfica y su clasificación por imágenes y por OCT especialmente. Antes de empezar, pues la frase motivadora de la mañana, una frase que me gusta bastante de Mohamed Ali. Si mi mente puede concebirlo, mi corazón puede creerlo, entonces puedo lograrlo. Algo que nos invita a seguir luchando y a creer en nosotros mismos, especialmente pues en todos estos meses asociados a la pandemia para que sigamos pues ahí en la lucha y sigamos trabajando. Antes de hablar específicamente de la atrofia geográfica, es importante recordar cuál es la entidad que le precede. Entonces, vamos a hablar algo de la degeneración macular relacionada a la edad. Recordar que es una enfermedad progresiva y generativa la retina. Es una de las primeras causas de ceguera a nivel mundial y cuya incidencia está aumentando exponencialmente asociado pues a la mayor expectativa de vida. Entonces, se presenta en personas mayores, como sabemos, y por ello es que a nivel mundial pues se está presentando mucho más esta entidad. En un metaanálisis publicado en el 2014 se estimaba que para el 2020, o sea, para este año, iban a existir aproximadamente unas 196 millones de personas con esta enfermedad y que para el 2040 iban a ser 288 millones de personas. Entonces, esto nos da un poco la magnitud del compromiso y la prevalencia que tiene esta entidad en la población. Factores de riesgo que han sido estudiados ampliamente y hay unos muy característicos. Como sabemos, pues la edad es una enfermedad relacionada con la edad. A medida que la edad aumenta, pues su prevalencia está aumentando. La edad se relaciona pues con los cambios normales al estrés oxidativo y los alteraciones en las células del EPR que no van a funcionar igual y todo esto hace que se empiecen a degradar las capas, o sea, las capas externas de la retina y se traducen en los cambios típicos de la edad. La historia familiar también juega un papel importante. Se dice que si hay un hermano con degeneración macular, la persona pues tiene un riesgo 20 veces mayor de presentarla. La raza, que es más común, como sabemos, en raza blanca, seguida por los asiáticos y por los hispanos. Las mujeres tienen un poco mayor riesgo de presentarla y eso asociado a los cambios hormonales y al efecto, digamos, el efecto protector que pierden en los estados postmenopáusicos relacionado con con esa pérdida, valga la pena la redundancia de los estrógenos en todos los cambios vasculares que se pueden presentar. La obesidad también se ha visto reflejada por los cambios en los lípidos y la influencia que tienen en las capas externas de la retina. El cigarrillo, que es importante resaltarlo porque es considerado el factor de riesgo modificable más importante porque, como sabemos, el cigarrillo disminuye la generación de antioxidantes que son tan importantes, especialmente en esta entidad. Y pues esa alteración va a llevar a hipoxia, a liberación de especies reactivas de oxígeno y todo esto va a alterar los tejidos y también se produce una alteración en el flujo coroideo. Por eso es tan importante recalcarle a las personas que sean fumadoras que suspendan. Asimismo, pues la exposición a la luz solar, el alcohol y las dietas, ciertos tipos de dietas pues ricas en grasas por insaturadas se han visto también, perdón, relacionadas. Esta es una clasificación que se, digamos que cambia un poco la tradición, la clasificación convencional que conocemos y es, digamos que una forma bastante agradable de entender la entidad, entonces son cinco estadios que, digamos que ellos aportaron para la para la clasificación, entonces aquella que no presentaba ningún cambio relacionadas con la edad los cambios normales de acuerdo a la edad que se representan pues en en druzas pequeñas o llamadas drupletas que son aquellas que son menos de 63 micas la degeneración macular relacionada con la edad temprana, que es aquella que no tiene cambios pigmentarios y que tiene druzas medianas, o sea que están entre 63 y 125 micas la degeneración macular intermedia que ya tiene druzas mayores de 125 micas y puede tener cambios y no tiene, perdón, cambios pigmentarios y la degeneración macular tardía que puede ser la neovascular que es la que conocemos pues las membranas neovasculares o cualquier lesión de atrofia geográfica entonces esta es una definición que últimamente ha ha estado pues en en boga y que se habla en en muchas muchos congresos para que la la recordamos pues la la estemos recordando también en en nuestra práctica clínica entonces pues como un un ejemplo un esquema de cómo puede ser la la o los cambios que se pueden presentar una retina sana de una persona joven digamos que aparentemente no tenga ninguna alteración ya luego en los en los estadios tempranos e intermedios empiezan a haber unos cambios drusas y cambios pigmentarios como podemos ver en la en la en la imagen y que estos de este pues estado eh intermedio o temprano puede llevar a producir o los tardíos tipo neovasculares conocidos pues como la 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 húmeda o la atrofia geográfica entonces de este pueden eh salir cualquiera o producirse o progresar a a estos otros estadios esta es otra una clasificación o un esquema que despede en el 2018 eh público y nos mostraba o nos muestra eh que dependiendo de los exámenes de acuerdo a las a las imágenes que que tengamos se puede hacer también una una estimación de la progresión que pudiese tener eh ciertas lesiones entonces se dice que las drusas blandas pueden eh evolucionar a membranas neovasculares tipo 1 o eh a través de regresión de estas mismas lesiones de las drusas convertirse en atrofia geográfica asimismo pueden de acuerdo a los cambios pigmentarios que le hablaban que que pueden presentarse si hay hiper hiperpigmentación puede evolucionar atrofia geográfica o a las membranas neovasculares 1 2 y 3 eso de acuerdo pues a los a los tipos de depósitos extracelulares en cuanto al al a las paquidruz a las paquidruzas que pudiesen eh o se presentan usualmente a coroides o o paquicoroides se pueden asociar también con neovascularización tipo 1 o vasculopatía polipoidal coroidea es otra otra forma de de alteración que se pueden presentar y los otros o los otro tipo de depósitos extracelulares son los las drusas subretinales o los depósitos drusenoides como como nombran en algunos artículos que pueden regresar y convertirse en atrofia a la retina externa o convertirse a través de la confudencia de los mismos en atrofia geográfica o también llevar a neovascularización coroidea entonces esto es una una esquema que también podemos tener en en cuenta a la hora de valorar eh los pacientes y asociarlo a los a los exámenes que que nos traigan pero pues siempre es importante como sabemos la la valoración clínica y no no quedarnos con los hallazgos recordar que después son herramientas para para una 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 adecuada diagnóstico pero lo más importante siempre es que prima la clínica esta es una una foto a color como podemos ver acá donde se evidencian algunos cambios pigmentarios perifobiales eh están dados por las por las drusas a este nivel y en el corte que se traduce en el en el en el viescande de la tomografía pues lo que está señalado por las por las flechas blancas son esos depósitos subretinales que son los que dan la apariencia de las de las drusas o las pseudo drusas entonces esto es para para que vayamos recordando digamos cómo es la 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 correlación en 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 las imágenes multimodales y este es el mismo paciente siete años después donde podemos ver eh unos cambios pigmentarios más acentuados a nivel perifobial en el lugar donde no habían eh unas drusas verdaderas hay una hiperpigmentación o hay confluencia también de estas eh lesiones drusenoides y en el en el OCT se traduce pues en en la hipertransmisión por esa atrofia eh de las capas externas eh lo que podemos ver es la eh hiper perdón la hipertransmisión eh coroidea como el resultado de la de la atrofia de las capas externas disculpen un momento están viendo el puntero entonces esta es la imagen lo que conocemos lo que se conoce como la hipertransmisión coroidea resultado de la atrofia de LPR entonces esto lo vamos a ir repasando más adelante entonces en ese lugar donde estaban anteriormente las pseudodrusas como vemos acá en la imagen las flechas en la evolución esas pseudodrusas se convierten en atrofia y esta es la hipertransmisión coroidea este es otra otro conjunto de imágenes entonces en la en la foto color podemos ver unos cambios pigmentarios dados también por depósitos subretinales que son evidentes acá en el en el OCT los comparamos con la foto a color y tres años después ese mismo paciente empieza a presentar o son evidentes las hemorragias intrarretinales que podemos ver acá con su en el compromiso foveal los cambios pigmentarios más acentuados y en la OCT lo podemos ver como estas lesiones hiperreflectivas intrarretinianas en capas internas e intermedias y pues en toda la retina con la consecuente también hipertransmisión coroidea que podemos ver acá en algunas zonas entonces recordar alguno de esos cambios siempre tener en cuenta las imágenes la foto a color con las el resto de imágenes o de ayudas diagnósticas entonces históricamente eh las fotografías o la fotografía a color ha sido el 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 estándar de oro del gol estándar para valorar valorar perdón la degeneración macular relacionada con con la edad y en esto o en la en el uso de las fotografías fue que se basaron múltiples estudios o los los estudios más grandes anteriormente se basaban eh en la clínica pues en el en el seguimiento que le podían hacer a las a las fotografías y en ello pues identificaban si habían eh cambios de cambios pigmentarios hipo o hiperpigmentación la presencia de drusas y con esto estos cambios ellos establecieron pues la progresión que se podían presentar en las diferentes etapas de la de la enfermedad sin embargo en un estudio en este estudio que fue publicado eh realizado en la universidad de california en el y publicado en el dos mil diecisiete evaluaron una corte de ciento treinta y ocho pacientes con degeneración macular relacionada con la edad temprana y les hicieron al menos un año de seguimiento en ello lo que lo que hicieron fue hacerles eh o ayudarse con con una OCT para predecir un sistema de clasificación que le ayudara a establecer eh la progresión en este tipo de pacientes entonces lo que encontraron en estos en estos eh hallazgos en 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 tomografía es que habían cuatro cambios principales que se asociaron a la progresión de la degeneración macular relacionada a la edad y son los siguientes entonces la presencia de focos hiporreflectivos en una lesión drusenoide como vemos acá entonces este sería el foco hiporreflectivo dentro de una lesión drusenoide consideraron que presentaba mayor riesgo de desarrollar atrofia en un futuro por el hecho de que se presentara un tejido heterogéneo que pudiese ser que las drusas estaban volviendo más blandas y que eso llevaría a la coalescencia de las mismas y traducirse en un futuro en en atrofia el otro cambio importante la presencia de focos hiperreflectivos eh intrarretinianos sobre las o sobre las drusas también aumentan el riesgo de progresión de atrofia y de producir membranas neovasculares entonces no es raro que se asocie la atrofia eh con la migración del EPR eh hacia la retina y esto pues deja unos espacios o huecos eh en el EPR y eso puede ser un ambiente propicio para que se dé la progresión de la enfermedad los depósitos eh drusenoides subretinianos factor de riesgo para membrana neovascular y para la atrofia geográfica entonces los podemos ver acá en en la imagen lo que está señalado por las flechas blancas serían los depósitos drusenoides y otro eh hallazgo importante que encontraron fue el volumen central de las drusas entonces este fue el menos específico de todos pero eh se sabía que podía tener un una 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 relación eh en cuanto al volumen que podía tener una una perdón una disminución significativa del volumen antes de desarrollar eh la degeneración macular tardía entonces encontraron que el el sobre todo midiendo las los tres milímetros cuadrados centrales era lo que iban a a establecer como el el riesgo de progresión en general lo que encontraron en este estudio es que el riesgo de progresión a a estadios tardíos o avanzados era de 40% a cinco años ahora sí pues vamos a hablar de de atrofia geográfica recordemos que eh la atrofia geográfica es el el estado final pues de la de la generación macular relacionada con la edad y esto nos va a llevar una a una pérdida irreversible de la de la visión pero antes de la definición hablar algo de historia eh en el 84 Edward Nerelchip un eh oftalmólogo inglés eh describe una el caso de una de una mujer con grandes áreas de atrofia coroidea en el en el polo posterior y él especulaba que que tuviera un componente hereditario entonces fue aparentemente eh los archivos históricos la primera descripción exacta de 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 lo que pudiese más adelante relacionarse con atrofia geográfica al año siguiente eh Otto Hab un oftalmólogo suizo también describe unas lesiones atróficas en parches en la región macular en personas eh que eran previamente sanas y tenían un compromiso visual significativo y que él lo consideró o lo llamó más se llamó más adelante como la atrofia senil muchos años después eh el doctor Donald Gass eh en 1970 describe eh en su atlas eh famoso por recordar que que el el doctor Gass es es conocido como el padre de las enfermedades maculares y que se basó en en este estudio eh en la recopilación de 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 sus años de estudio y el atlas que que hizo público y es aquí donde se acuña el término de la de la atrofia geográfica porque ya definía unas lesiones de acuerdo a las a las fotografías y a la clínica atróficas unas lesiones perdón definidas en las que eran visibles los vasos coroideos y esta definición pues es lo que hoy conocemos y vamos a ver más adelante pues que ya se le está la establecida atrofia geográfica entonces es la forma avanzada lo que les decía de la generación macular relacionada con la edad se traduce pues en la pérdida progresiva irreversible de los de los fotorreceptores el EPR y las cariocapilares y esto va a llevar a una pérdida irreversible de la función visual usualmente es bilateral y en algunos casos asimétrica como vamos a ver también más adelante las características o antes de las características perdón relacionado también con la parte epidemiológica como ya hemos decíamos al principio que la generación macular asociada a la aumenta con la edad pues la atrofia geográfica se relaciona igualmente y es mayor es más prevalente a medida que aumenta la edad se dice que representa el 20 por ciento de la cegra legal en los eeuu y que es claro que no existe hasta el momento un tratamiento aprobado para para prevenir o evitar la progresión de la atrofia geográfica entonces aquí aparecen las lesiones típicas que que conocemos usualmente aparecen primero en la en la región perifoveal se dice que usualmente respetan la la fobia y con el paso del tiempo estas lesiones empiezan a coalecer o aparecen nuevas lesiones y si siguen creciendo aumentan de tamaño o coalecen las que ya estaban o se unen pues las que ya estaban previamente y ya llegan a comprometer la 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 fobia entonces la tasa y la naturaleza de la de la progresión es muy variable y es importante recordar que hay ciertas características que nos van a ayudar a tratar de establecer el riesgo de progresión y es lo que vamos a ver más adelante entonces en varios en unos estudios se ha encontrado que esa tasa de progresión es aproximadamente del 0 5 a 2.6 milímetros cuadrados por año teniendo en cuenta pues el tamaño de estas lesiones como vemos que van aumentando este es un esquema que que me gusta bastante como para entender los los cambios de cómo va evolucionando la la retina normal hacia la la atrofia geográfica entonces en una retina normal pueden haber drusas ocasionales pequeñas y no es una pigmentación normal y la retina que está en riesgo pues ya tiene una acumulación mayor de las drusas o hay retracción de las de las mismas no sé si alcancen a ver bien ahí el esquema y se presentan más cambios pigmentarios que pueden ser hipo o hiperpigmentación como veíamos en las fotografías hay acumulación de de floróforos pues la lipofusina se empiezan también a presentar por estos cambios activación de las cascadas inflamatorias o la inmunidad celular y esto es lo que también se puede de aquí llevar a producir de acuerdo a esa activación de la membrana de esa activación celular pues pudiesen producir las membranas neovasculares y en este caso pues cómo lleva a la atrofia la pérdida de las células del EPR de los fotorreceptores los cambios en el espesor pues de la de la membrana de brux y la de corocapilares y finalmente pues la atrofia geográfica esta pues es una imagen multimodal muy representativa también de estos cambios como podemos ver en la foto a color pues es una lesión atrófica delimitada que es característica de la atrofia geográfica hipopigmentada en la que son visibles los vasos coroideos esta es la imagen típica pues que podemos ver nosotros y es la definición unos márgenes bien definidos o delimitados hipopigmentación y visualización de vasos coroideos en la autofluorescencia lo que vemos típicamente es la hipo autofluorescencia debido a la pérdida del EPR que como sabemos contiene los los floróforos y pues es importante aquí cabe resaltar que la autofluorescencia se ha convertido en los últimos años en una de las herramientas más importantes para valorar el tamaño y la progresión de la de la atrofia geográfica en la geografía que se pueden ver desde etapas tempranas una hiperfluorescencia por defecto en ventana como sabemos debido a la pérdida después del epitelio pigmentario y donde se viente la circulación coroidea ya a veces en etapas tardías dicen que no pueden definir a veces muy bien la lesión entonces se quedan en algunos estudios se han quedado más con las características en las en las etapas tempranas en el en el OCT en la geografía OCT se pueden pues detectar los cambios en el flujo como sabemos de acuerdo a la a los cambios en la reflectividad tisular pues nos van a ayudar a detectar estos cambios y en el BIESCAN pues son evidentes las las áreas de de atrofia por la pérdida de capas externas con la consecuente hipertransmisión coroidea entonces acá podemos ver dónde cómo van las capas acá se pierden esas capas externas y eso se traduce en la hipertransmisión coroidea entonces tener en cuenta esas esas imágenes esos cambios para valorar y establecer pues progresión en en nuestros pacientes esta esta otra imagen último al que también se está o esta herramienta diagnóstica que se está usando que es la reflectancia infrarroja es un estudio que usa una longitud de onda un poco mayor que la autofluorescencia y permite delimitar un poco más los los bordes de la lesión que serían estos traigo pues este este otro artículo que es un consenso internacional que se publicó en el 2007 que establece un sistema de clasificación también unos criterios tomográficos asociados a la a la generación macular relacionada con la edad y a la atrofia respectivamente entonces aquí está la 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 clasificación de esos cambios en atrofia geográfica que vamos a empezar a a desglosar un poco entonces esa clasificación importante de atrofia geográfica un poco enredada por los términos pero para que tengamos un poco en cuenta entonces el primer término es la atrofia completa del EPR y de la retina externa que ellos denominaron serrora o crora pues así castigamente a la traducción el otro la otra entidad es la atrofia incompleta del EPR y de la retina externa perdón que denominaron como irrora la atrofia retinal externa completa seora y la atrofia externa incompleta entonces estos son los cuatro cambios o las cuatro características asociadas a la a la atrofia geográfica aquí podemos ver entonces las imágenes de la atrofia perdón entonces la atrofia retinal externa incompleta la elipsoides y la membrana limitante externa no son visibles el EPR está intacto y hay una hipertransmisión intermitente una hipertransmisión coroidea intermitente que es lo que podemos ver perdón les está mostrando la que no era es esta entonces esto es la transmisión hiper coroidea pero miramos podemos encontrar que no se ve pues no es homogénea esa hipertransmisión acá vemos el EPR que está intacto y en la atrofia incompleta pues si la 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 elipsoides como podemos ver es intermitente la membrana limitante externa no es visible el EPR está intacto y en este caso no hay hipertransmisión coroidea ahora las que la la otra entidad que les nombraba entonces está la atrofia retinal externa y del EPR incompleta donde podemos ver interrupción pues de la elipsoides de la membrana limitante externa y acá también se presenta hipertransmisión heterogénea y no no es igual en toda en toda la coroides y en la atrofia retinal externa y del EPR completa ahí ya si hay interrupción acá es más acentuado el el cambio como vemos acá la interrupción de la elipsoides y la pérdida bien delimitada del EPR sí y los fotorreceptores y aquí si hay un área amplia de hipertransmisión coroidea es bastante homogénea esa 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 hipertransmisión entonces se considera que que las áreas de 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 esta entidad de arriba a la izquierda de la atrofia incompleta retinal externa o del IRORA representan los cambios que van a terminar desarrollando una atrofia completa y que se traduce con una atrofia geográfica establecida entonces se decía o con este estudio llegaron a a establecer o considerar que era más efectivo tratar o intervenir en este estadio en la atrofia incompleta para tratar de prevenir esta esta progresión entonces recordemos esos nombres un poco enredado por las siglas el IRORA el serrora el IRORA y el CORA que son las digamos que la la definición pues de las lesiones atróficas y de la estimación de prevención que se pueden tener en este mismo estudio en este mismo consenso hablaban de biomarcadores biomarcadores tener en cuenta la presencia de estos o si realmente pues nos ayudan a estimar una una tasa de progresión y lo que ellos encontraron es que definitivamente si se relacionan y cuáles biomarcadores son entonces algo de los que de lo que les había hablado anteriormente la hipertransmisión hipertransmisión croidea definitivamente lo relacionaron con con cambios que se vieron en el tiempo y en este caso pues como podemos ver que es una una hipertransmisión homogénea como les decía anteriormente que la más relacionada con la atrofia completa entonces vemos claramente acá cómo termina el nivel pues cómo es el cambio entre la alteración de los de la retina externa pues la lipsoides y los fotorreceptores y acá cómo está la 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 hipertransmisión y otro de los biomarcadores que encontraron es esta línea hiperreflectiva y que denominaron como el depósito basal laminar persistente que era una o es una línea pues más delgada que que la bruce y la el y la per y está compuesta por células del del epitelio pigmentario y las células de miura entonces estos dos biomarcadores la hipertransmisión y la los depósitos basales laminares los encontraron como pronósticos para para predecir la evolución a la atrofia geográfica otra de las de las ayudas que que tenemos y el uso pues hoy en día se hace mucho más es la OCT angiografía y la utilidad en esta entidad es que nos permiten evidenciar la la una alteración significativa en los plexos capilares superficiales intermedios y profundos en en la atrofia geográfica y lo perdón va a permitir identificar como muestra acá la imagen este este esquema la línea punteada roja los márgenes de la de la lesión muestran un deterioro en el en el flujo y que lo que es en el flujo de la corio capilares y lo que se evidenció es que este deterioro del flujo muchas veces puede ocurrir o generalmente ocurre antes de que se haga evidente estas lesiones de de atrofia entonces por eso estos cambios angiográficos también como pronóstico entonces acá comparando la la angiografía la OCT angiografía y la autofluorescencia los márgenes de la lesión y al año de seguimiento como los márgenes o la lesión se sale un poco de esos márgenes en la lesión de base no entonces nos sirve bastante para para el seguimiento entonces es importante que esos esos cambios en la en la corio capilares usualmente exceden los límites como les digo de la de la de la atrofia geográfica y que a futuro se traducen en cambios entonces siempre que tengamos atenuación de de la señal de del flujo podemos estar pensando en en progresión hacia atrofia geográfica y esta es otra de las herramientas importantes que ya les había hablado al inicio en las al inicio en las imágenes multimodales entonces en esta foto la autofluorescencia perdón pero primero vamos a ver esta foto a color cómo se ven esos esa área hipopigmentada unos bordes bien definidos una lesión que en algunos textos describen como lesión en en riñón o arriñonada entonces podemos ver esos bordes bien bien delimitados hipopigmentada con visualización de los de los vasos coroideos y aparentemente pues unos bordes sin lesión pero si se le hace autofluorescencia a esta lesión encontramos pues la la forma de de del área de atrofia que habíamos encontrado en la en la foto a color sin embargo se ve un área hiper autofluorescente rodeando esa área de hipo autofluorescencia que corresponde pues a la lesión de la atrofia geográfica entonces estos cambios alrededor de la lesión se van a relacionar pues con con progresión de la misma como vamos a ver acá en en este esquema a lo largo de seis años cómo evoluciona la lesión cómo aumentando de tamaño y ese halo por decir así ese halo de de hiper autofluorescencia que rodea a la lesión se va traduciendo o en nuevas lesiones en confluencia de las mismas y luego pues un aumento significativo del del tamaño de la de la lesión entonces hay aumento de la atrofia existente o lo que les digo se producen nuevas zonas de atrofia en las áreas donde previamente había un aumento de la autofluorescencia ese es pues otro otro esquema también muy representativo pues me parecen imágenes bastante didácticas por decir así porque podemos ver acá en la autofluorescencia las lesiones hipo autofluorescentes múltiples o multifocales como vamos a ver más adelante y en el trazo la línea que se traduce en el BSCAN cómo están esas áreas de hipertransmisión coroidea asociadas a la pérdida de los fotorreceptores y el EPR que es esta imagen compuesta mucho más específica entonces las lesiones hipo autofluorescentes que están acá y se relaciona con las áreas de hipertransmisión coroidea y la atrofia pues que la rodea entonces esto es lo que nosotros podemos pues evaluar en nuestros pacientes cuando tengamos este tipo de exámenes especialmente cuando se puede a la autofluorescencia que es una ayuda económica y nos puede ayudar para la para la progresión entonces hablando de progresión en ese mismo estudio se establecieron unos unos patrones o unas características para para valorar la progresión entonces de acuerdo al tamaño que si eran menor mediano o grande iban a tener una 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 progresión mucho mayor entonces encontraron que aquellas lesiones menores de 1.3 milímetros cuadrados la progresión iban a ser de 0.8 milímetros cuadrado por año las que estaban en 1.3 a 8.3 la progresión iba a ser de 2.1 y las lesiones mayores de 8.3 iban a tener una progresión de 3 milímetros cuadrados por año en conclusión a menor tamaño menor progresión o a mayor tamaño mayor progresión para que quede más más claro de acuerdo a la configuración de la lesión que si era focal o multifocal lo que se encontró es que las lesiones multifocales tenían o presentan mayor tasa de progresión entonces la diferencia en la focalidad la localización entonces si es foveal o extrafobial recordemos que usualmente la atrofia geográfica inicia extrafobial los pacientes guardan una buena agudeza visual y con el paso del tiempo llegan a comprometer la la fobia y pues con la consecuente pérdida acentuada de la de la visión entonces lo que se encontró es que la extrafobial la progresión era de 2.5 milímetros cuadrados por año versus la fobial a comparación con la fobial que era menor de esto en cuanto a la convexidad o a una forma que ellos estimaron como esta este alo de convexidad que cual presentaba digamos que por unas características que ellos encontraron si este alo era mucho mayor o esta o esta campana pues de convexidad o esta forma iba a tener mayor progresión la 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 lesión y estos son los patrones que les había hablado que se han estudiado también a lo largo de los años y que últimamente al principio pues habían se habían hablado de unos 8 o 9 patrones y no estoy mal y han ido digamos que uniéndolos o agrupándolos un poco un poco hasta llegar en aproximadamente en estos en estos seis seis patrones entonces aquellos que no hay un patrón específico los de patrón focal el patrón en parches como podemos ver acá las las lesiones y pérdida autofluorescentes el patrón en banda esta lesión acá rodeada el difuso lesiones ahí múltiples y difusas si o este el difuso concordado entonces que se encontró que el patrón en banda y difuso fueron los que presentaron mayor progresión en el tiempo para traducirse pues en una atrofia geográfica establecida ahora eso estamos hablando pues de autofluorescencia ahora el OCT también hay unos o también se encontraron unos cambios específicos tomográficos que relacionaron con la progresión entonces algunos de ellos la atracción vitro retinal entonces consideraron que que si se presentaba este tipo de alteración se podía relacionar con el estrés mecánico asociado a los a los cambios que se presentaban en las capas de la retina y eso podía afectar pues la historia de la de la atrofia geográfica entonces para presentarlo en tenerlo en cuenta las tubulaciones retinales externas recordemos que son este tipo de lesiones o de apariencias y que son las tubulaciones retinales externas pues son restos de fotorreceptores rodeadas por células gliales o por células de Müller pues por células de la glía y son o se presentan en respuesta a una alteración o degeneración del del EPR entonces si encontramos este tipo de lesiones se traduce en una mayor tasa de progresión entonces miremos cómo cómo se pueden presentar en 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 los pacientes lo que sí es claro es que no era específico de este de este tipo alteraciones las tubulaciones retinianas externas las formas de las drusas o la presencia de de pseudo drusas reticulares si se ha evidenciado que tiene una asociación fuerte con la progresión de generación macular en los estadios tempranos a llevarlos hasta atrofia geográfica porque esto se ha asociado también con un patrón multifocal en la atrofia geográfica recordemos que en el patrón multifocal de la autofluorescencia se relaciona con mayor progresión entonces la presencia de estas lesiones reticulares de las pseudo drusas se asocian con mayor progresión atrofia geográfica acá podemos ver pseudo drusas y acá sí ya unas drusas blandas las que están señaladas por el asterisco otro otra característica importante es el espesor coreideo entonces la atrofia geográfica se relaciona con un espesor coreideo subfoveal más delgado comparado con los con los ojos sanos entonces esta es otra de las características que vamos a encontrar en el alocete y las alteraciones en la zona de unión del epr de la membrana de bruc se asocian también con mayor progresión a la atrofia geográfica lo que encontraron es que las formas digamos que ese cambio de la zona de unión un cambio suave se asociaba con presencia pues de depósitos laminares entonces todas esas esa ese perdón este este cambio este tipo de cambio en la zona de unión se relacionaba con mayor progresión las alteraciones en la lipsoide se traducen en una localización futura de la atrofia geográfica pero no de la progresión entonces es importante también tener en cuenta entonces esos son los los hallazgos tomográficos que podemos tener para valorar la atrofia geográfica entonces como conclusiones recordar que la atrofia geográfica es el la etapa final de la generación macular relacionada con la edad que no hay un tratamiento hasta el momento que pueda prevenir o disminuir el desarrollo de la prevenir perdón el desarrollo de la enfermedad disminuir la progresión o evitar la 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 pérdida visual y que tenemos pues en nuestras manos las imágenes multimodales que son una ayuda bastante importante que nos van a permitir evaluar clasificar este esta entidad y predecir y tratar de monitorear la la progresión de la misma entonces para que tengamos en cuenta siempre no sólo hablar pues de la de la lesión atrófica sino también tratar de 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 acuerdo a las características del paciente hacerle una una evolución una pues una observación de mantenerlos en seguimiento y establecer los posibles riesgos de progresión que pueda tener la la persona asimismo pues tratar de de establecer o modificar los factores de riesgo en el caso como les hablaba del del tabaquismo y las los cambios en la en la alimentación entonces eso es lo que les traía por hoy muchas muchas gracias espero que les haya gustado y sean pues invitados a visitar santander cuando se aclare un poquito más el el panorama en los viajes muchas gracias y yo me yo me tengo que retirar porque tengo que hacer una vuelta ahorita te va a quedar Luis a cargo de coordinar de hacer los comentarios y coordinar cualquier pregunta o comentario adicional y a ver si de pronto pueden comentar algo sobre lo lo que hay en perspectiva de tratamiento entonces yo me retiro y sigan aquí hasta hasta la discusión y preguntas gracias doctor muchas gracias buenos días doctor buenos días nicolás blanco cómo le va doctor en primer lugar quería felicitarlo muy buena exposición parece que los puntos que se discutieron son los más relevantes hacer algunas anotaciones básicamente aquí podemos resaltar que en esta patología es imperativo como se está viendo en extrapolando a otras patologías pero en esta en especial la generación macular relacionada con la edad el aspecto multimodal de la investigación en cuanto a diagnóstico vemos como la geografía fue y sigue siendo una alternativa diagnóstica importante pero ha llegado el OCT el OCT las cámaras de auto o las imágenes de auto fluorescencia entonces todo esto hace que el aspecto multimodal buscando el diagnóstico exacto sea algo relevante importante también resaltar la importancia de las imágenes del OCT estructural como como vemos y como lo hemos resaltado y hemos hecho énfasis las patologías hoy en día tienen que ver o se tienen que dilucidar o investigar a la luz de los cambios en cada una de las capas de la retina en este caso para ser más exacto vemos como la patología se traduce en los cambios patológicos en en las capas externas de la retina y ahí Nicolás lo describió muy bien y fue demostrando con las imágenes esos cambios que hemos sido interiorizando en nuestro intelecto para sacar las conclusiones diagnósticas es una enfermedad múltimo multifactorial en qué sentido al principio de la exposición Nicolás lo expuso en el sentido de que la edad es importante transcurrir la vida aspectos importantes como la dieta la exposición al sol etcétera etcétera hace mella en estos tejidos y sobre todo también como lo hemos repasado en ese aspecto reológico que yo siempre hago y traigo a colación esa palabra en qué sentido que si hay un daño que si hay un cambio patológico a nivel de los vasos sanguíneos en general pues en definitiva esos cambios se van a ver reflejados en tejidos como por ejemplo en la coroides la coroides sufre el impacto de por ejemplo de los niveles altos de lípidos en una hipercolesterolemia o los cambios vasculares según una patología como la hipertensión arterial etcétera etcétera y eso va a llevar a que este complejo a que este complejo coroides más exactamente la coriocapilares epr y las capas externas de la retina se vea afectado y hay una asociación entre procesos isquémicos o que tienden a la isquemia y estos cambios que se presentan en la atrofia geográfica o en la generación macular relacionada con edad importante también resaltar que a simple vista y como lo hacíamos anteriormente hasta hace muy poco tiempo las fotografías las retinografías y el el examen de fundoscopia muchas veces así veamos estos pacientes que no tienen características aparentemente anormales pues al confrontarlos con las imágenes del OCT pues nos encontramos con sorpresas como que si hay unos cambios patológicos y que estos pacientes deben ser seguidos durante por lo menos cinco años para ver los cambios que se van presentando en la evolución de la patología porque así como pueden estancarse o evolucionar pueden dañarse y pueden complicarse como lo hemos visto procesos húmedos inclusive o procesos no exudativos tipo procesos nemosculares no exudativos bueno ya lo decía resaltar la importancia del EPR en su unión con el acorio capilares resaltar la importancia de que ya lo en mi exposición sobre todo que dice hace muy poco veíamos como ese metabolismo de las células del epitelio pigmentario retinal cuando se deterioraba permitía la acumulación de elementos lípidos lo que llamábamos lipogenización y que producían al fin y al cabo los elementos que llamamos drusas cuando esas drusas están por debajo del epitelio pigmentario retinal definitivamente tiene una evolución entre comillas benigna aunque no es normal pero cuando cuando esa acumulación traspasaba por la cantidad de mismo sustrato el epn y se localizaba por encima del epn pues definitivamente ya se presentaban las drusas cuticulares las drusas reticulares y el proceso de atrofia de estas capas externas de la retina se veía acentuado qué más les puedo decir pues tratamientos básicamente lo que dicen hoy en día es que hay que hacer énfasis en los exámenes diagnósticos hacer el seguimiento a cinco años porque puede evolucionar de forma torpe la patología y en cuanto a tratamientos pues básicamente es en esta patología exactamente de la atrofia geográfica y de la degeneración macular relacionada con la edad tipo seco entre comillas pues el énfasis es en el seguimiento y estar atento a los cambios que pueden llevar a concebir un proceso de tipo húmedo procesos de de dietas preventivos entre comillas pues se ha demostrado que no no son muy efectivos no son muy efectivos cuando ya se detecta la enfermedad porque recordemos que la edad es importante y es el acúmulo de un proceso de vida de una persona que está sujeta a cambios vasculares a cambios de técnicos y a cambios ambientales eso lo que tenía para para resaltar me parece que las imágenes lo dicen todo importante vuelvo a insistir y eso lo ha dicho nicolás hacer la correlación clínica entre lo que es la parte histológica y las imágenes que nos permite que el ociti estructural y también el ociti angio en el sentido de que el ociti angio está complementando y demostrándonos que la falta de riesgo sanguíneo sobre todo en las capas de la corio capilares más exactamente en la coroides más exactamente en la corio capilares pues en definitiva va a producir o a dar como resultado la alteración del EPR célula tan importante en este tipo de metabolismo en cuanto a la estructura misma de la retina esos son los elementos que tenía para resaltar el resto pues ya lo hemos discutido importante importante prepararnos nosotros como médicos interesados en la retina y los residentes y los felos hacer énfasis en las imágenes de ociti porque el mundo y la ciencia en oftalmología en retina está cimentado hoy en día en estas imágenes muchas gracias alguna pregunta la podemos hacer en este momento nicolás alguna pregunta algún algo que quieras complementar ya para terminar no doctor pues muchas gracias por las por el complemento y realmente es eso pues lo que usted dice la importancia de tener en cuenta las las imágenes multimodales y que eso se digamos que se compare lo que estamos viendo pues en el paciente lo que estamos viendo pues a la fundoscopia con las ayudas diagnósticas que se haga digamos como esa correlación histológica como decía usted y que eso nos sirva para para definir el tratamiento del seguimiento de los pacientes entonces es importante tener en cuenta que tenemos unas ayudas diagnósticas muy 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 buenas algunas que las podemos tener más fácil que otras pero que nos van a servir pues para para establecer una una pauta o un proceso pues de observación o de seguimiento también algo en cuenta que también lo resaltaste y para todos los que estamos presentes recordar cómo si falla la célula del epitelio pigmentario retinal yo lo exponía como un derrumbamiento y tú lo resaltaste de las estructuras que están anexas o contiguas a esas células del epitelio pigmentario y los estudios de los grupos de investigadores del doctor Januzzi y del doctor Monnet inclusive ayer lo vi en una exposición resaltan como esa célula del epitelio pigmentario retinal al fallar al fallar produce la hecatombe hacia un derrumbamiento de esas células de esas capas lo que en definitiva en definitiva que va a producir un deterioro del proceso digamos clínico visual del paciente entonces ahí están los cambios como este importante esta correlación histológica que nos demuestra lo estructural y eso hay una tú expusiste en una de las filminas como termina el epr y viene un derrumbamiento hacia la membrana de las otras capas de la retina y ahí vienen los biomarcadores que tú también resaltaste en cuanto a la relación con este tipo de enfermedades eso es lo que tenía para exponer pues lamentable que no mente no está el doctor Castro pero yo creo que este tema lo hemos repasado pues frecuentemente tú lo hiciste de manera muy sabia muy importante espero que estas repeticiones no nos canse antes por el contrario sirvan para hacer memoria y para ser mejor muchas gracias yo creo que podemos terminar ahí la sesión muchas gracias doctor muchas gracias a todos